Curiosidades Cinefilas En el 2007 vimos un filme de suspenso en la que veríamos cómo grababan un reportaje acerca de los bomberos, en el que esto los llevó a vivir la experiencia más aterradora de sus vidas, en donde nadie pudo escapar. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de Rake. Originalmente el filme se iba a llamar con otro nombre, entre los que destacan Bombers, Duración 70 Minutos y Origen. Los directores querían que la película tuviera un contador en la pantalla, que marcara los minutos y cuando llegara a 70 se acabara la película. Manuela Velasco se inspiró en los reporteros de programas como Madrid Directo y España Directo para construir su personaje, además de que ella fue presentadora de televisión durante varios años. Manuela nunca supo el final de la película, creyendo que saldría viva del edificio. Gran parte del guión se acabó en el propio edificio donde se rodó. La idea de una autoescuela fue cambiada por la de fábrica textil. Se maquillaron a muchos de los personajes a los cuales ya no se ven una vez infectados. Uno de ellos es el niño del final, el cual apenas se le ve, así como la gente de Sanidad y César. Ningún actor sabía lo que iba a pasar durante el rodaje, así que sus reacciones son reales. La secuencia de la entrevista a los vecinos no estaba en el guión original. La escena más difícil de grabar fue donde Manu pasa lista a los vecinos. Era una sola escena donde todos ellos debían decir en qué piso vivían en el que no había ningún corte. Es por eso que el viejito dice un piso y la viejita dice otro. Esto fue real y lo dejaron así, cosa que quedó muy bien. Durante el rodaje estaba casi prohibido gritar corte o dejar de actuar. Los directores querían la sensación de actualidad, de improvisación y le habían dicho a los actores que nunca dejaran de actuar, incluso si sucedían imprevistos. Como le pasó a uno que se torció un pie y siguió con la secuencia. Rack es una película que sigue con esta línea de falso documental, en la que a través de toda esta vivencia seremos partícipes de cómo se origina esta epidemia, de la que nadie pudo salir vivo. Además, tal fue su éxito que crearon toda una saga basada en este filme. Esto fue Curiosidades Cinefilas. Gracias por ver el video.